Los talibanes no son expansionistas, ellos no quieren llevar el islam a todo el mundo. Sus enemigos no querían luchar contra ellos por ser tan religiosos, siempre siguiendo las órdenes del líder. Algunas incluso entraron en conflictos armados con los talibanes mientras que destruían sus cultivos. El lugar predestinado para las mujeres en los taxis. Parece que estamos jugando al ratón y al gato. ¡Bienvenidos a Afganistán! Después de varias semanas explorando el territorio, documentando, investigando sobre diferentes temáticas. Tres reportajes que tenéis ya de hecho en el canal y que os sugiero, os recomiendo poder ver para entender también mucho mejor lo que vamos a ver y a vivir en estos próximos días. Durante los reportajes también hablamos mucho sobre los talibanes, convivimos con ellos en las montañas, en las ciudades. Y ha llegado la hora de conocer quiénes son los talibanes, cuál es el origen de este grupo, cómo se estructura internamente, cómo funcionan. Incluso cómo se financia un grupo que, como digo, es realmente secreto y enigmático. Hace unos días abandonamos la ciudad de Gerard, donde terminamos el anterior y tercer reportaje y desde entonces muchas horas de carretera, muchas horas de conducción. Hemos atravesado poblados, ciudades, desiertos. Por ejemplo, atravesamos la ciudad de Fara, confirmando de nuevo que Afganistán es un país bastante marciano. De repente en el desierto emergía sobre unas rocas un antiguo castillo de hace 2.500 años. De repente también encontramos antiguos tanques soviéticos rodeados por una muralla casi destruida. Y avanzando y avanzando hacia el sur, hemos llegado hasta aquí, la ciudad de Kandahar, capital espiritual de los talibanes y también de la etnia Pastún, el grupo étnico que predomina en estas tierras. La población Pastún se cuenta en unos 50 millones de habitantes que se reparten, sobre todo en Afganistán y Pakistán. Aquí en Afganistán son 12 millones que suponen más del 40% de la población. La mayoría de talibanes son de origen Pastún. Nos encontramos ahora sí en una de las regiones más conservadoras, más tradicionales, más cerradas también de todo Afganistán. Aquí han llegado muy pocos extranjeros en los últimos 25 años, sobre todo durante los tiempos de la invasión estadounidense. Estas eran zonas de insurgencia, de resistencia talibán. Zonas en donde acababas muy rápidamente secuestrado, por no decir muerto. El conflicto era diario, continuo y muy sangriento. Y precisamente por esto también estamos con los atuendos, con los ropajes tradicionales que conseguimos en Kabul hace dos semanas, como ya sabéis. Y aquí sí que sí, son necesarios para intentar evitar un poquito al menos las miradas, intentar pasar desapercibidos. Aquí la situación ya se siente diferente, se siente más tensa. Bueno, cuatro pasos hemos dado en la calle, cuatro pasos y ya nos ha parado alguien de inteligencia, digamos. Colaboradores de los talibanes, para decir quiénes somos, dónde vamos, por qué estamos aquí en una zona de viviendas, donde viven las familias y le estamos acompañando a la comisaría. Aquí las cosas van diferente, ya desde el principio. Los talibanes en ninguna ocasión nos han puesto problemas mayores. Esta es la comisaría. Ya la estamos abandonando realmente, era como un chequeo. ¿Quiénes sois? ¿Qué país? ¿Por qué estáis en esos poblados? Bueno, nos han dicho que a las zonas de familias, zonas de estos poblados residenciales, no podemos entrar. Bueno, aquetamos las normas y continuamos. El té aquí es forma de vida. No sé las tazas que se pueden beber al día, 20, 30, 40. Y allá donde llegamos nos invitan a té. Aquí ni siquiera es que hayamos venido. Cruzábamos por la calle y me he dicho, alto, té. Y yo no voy a decir, bueno, claro, fijaos. Este es especialmente fuerte. Ahora sí que estamos en nuestra salsa, haciendo lo que más nos gusta. Echar a andar en los bazares, en las calles, en los comercios, con los locales. Se disfruta muchísimo, incluso también en estas ciudades más alocadas, más pobladas. Kandahar, si no me confundo, es la segunda ciudad más grande de Afganistán. Y creo que es un buen momento para comenzar a hablar sobre el origen de los talibanes. Para esto es importante haber visto el segundo reportaje de esta serie, porque voy a hacer muchas continuaciones de diferentes hilos de información, que se complementan perfectamente en su totalidad entre todos los reportajes. Entonces, los talibanes se fundan como grupo, surgen como grupo en 1994, plena guerra civil aquí en Afganistán. Y llegan para luchar contra los muyahidines, contra los señores de la guerra. Al final, los talibanes no dejan de ser también guerreros sagrados, guerreros religiosos. Ganan la guerra civil y ahí comienza el primer régimen talibán. ¿Por qué ganan la guerra civil? Entre otras cosas, aparte de la financiación que tenían también detrás, el entrenamiento, ganan la guerra por esta figura, por esta figura de guerrero sagrado. Pero, sus enemigos no querían luchar contra ellos, por ser tan religiosos. Y os voy a decir algo, de hecho, el significado de la palabra. Porque talibanes, en un principio, no debería de existir. Talibán es ya una palabra en plural. Es el plural de talibé. El talibé es el estudiante del Corán, el estudiante religioso. Talibán es ya el plural. Solo que se españoliza, digamos, diciendo talibanes o en inglés que también se dice talibans, pero talibán en sí ya es una palabra en plural. La clave para entender por qué los talibanes han mantenido el poder, partiendo de que era una guerrilla que empezó a ocupar el país, es porque cuando llegaban a los sitios les demostraban a la población que la situación de seguridad era mejor con ellos que sin ellos. Y esto hizo que la gente, en un país donde no había seguridad, finalmente aceptasen a los talibanes porque les daba la seguridad que lo tenían. A mi parecer, los talibanes se comienzan a formar, a crear, a partir de 1979, principios de los 80. Ahí se empieza a formar su ideología más extremista, más radicalizada. ¿Por qué? Porque en esa época, como ya sabéis, 1979 comienza la invasión soviética, que dura hasta 1989. Durante esta década, cientos de miles, si no millones de personas afganas, migran hacia Pakistán, se exilian en Pakistán. Es aquí, sobre todo en la provincia de Peshawar, donde niños comienzan a ser adoctrinados en estas creencias. Se les educó y entrenó, sobre todo en dos aspectos, el religioso y el de combate. Es decir, cuando vuelven a Afganistán, vuelven siendo personas muy religiosas y con conocimientos y prácticas en combate, en el uso de armas. Se educan en torno a 220.000 niños afganos en las madrasas pakistanís durante esos tiempos. Como digo, niños que una vez ya crecidos, adolescentes de 20-30 años, comienzan a regresar a Afganistán cuando termina la invasión soviética. Esos son los talibanes, ahí se forman, en la década de los 80, en las madrasas de Pakistán. Nosotros, por ejemplo, Clavero y yo, Pau Clavero y yo, estudiamos en 2020 en una de estas madrasas con los talibé, con los talibanes, en Peshawar. Esos no eran armados, simplemente estudiaban el Corán. Luis, por ejemplo, que está en la cámara, ha estado guiando un grupo de ojo de nómada liderando la expedición en Pakistán hace dos semanas y han estado también en Peshawar, en esas madrasas. Es muy interesante recorrer estas tierras y empezar a crear esos lazos culturales, religiosos e históricos, entender el porqué de las cosas. El objetivo de los talibanes, al contrario que otros grupos como Estado Islámico, los talibanes no son expansionistas. Ellos no quieren llevar el Islam a todo el mundo. Aunque ahora recientemente han dicho que si Gaza lo necesita, ellos mandan tropas, ellos quieren ayudar y todo eso, lo harían de una manera minúscula. Esto es más para declarar la galería que otra cosa. Los talibanes nunca han querido hacer del mundo un planeta islámico. Estado Islámico sí. Estado Islámico cree que o eres musulmán o deberías estar muerto. Los talibanes lo que siempre han querido es que Afganistán sea un país sujeto a su ley sharia islámica. Los demás les da igual. Siempre les ha dado igual. Regresando a esta década de los 90, 1996, los talibanes ganan la guerra civil contra los muyeidines, contra estos señores de la guerra. Y al igual que pasó cuando estos muyeidines llegaron después de los soviéticos, a los talibanes también se les recibe, toda la población les recibe con una sensación de esperanza. Por fin iban a llegar tiempos de paz, de bonanza, de prosperidad. Se confundieron también. En este año 1996 se instaura el primer régimen talibán. El régimen más estricto. Más estricto incluso que el actual. Entonces, ahora hemos parado para comer un poquito este típico pan afgano que ya le conocéis también. Y esto que tenemos por aquí son hígados. Así que un poquito de pan, unos hígados y a la boquita. Para hacer caer el primer régimen talibán, Estados Unidos entonces recurrió a aquellos antiguos muyeidines que eran islamistas radicales para que les ayudaran a hacer caer el régimen talibán y después los catapultó al poder. Es decir, durante los últimos 20 años las instituciones afganas han estado controladas en buena parte por estos denominados señores de la guerra, porque eran criminales de guerra, que habían arrasado a Afganistán en el pasado. Y aquí, con la gran tumba del fundador de Afganistán a mis espaldas, hablaré un poco más sobre la historia reciente del territorio, aunque bastante por encima ya que ya la relaté en el segundo reportaje, y en este caso un poco más desde la perspectiva de los talibanes. Como ya sabéis, en 1996 comienza el primer régimen radical, estricto, que dura hasta 2001. Desde ese año comienza la invasión estadounidense, justo después del atentado y con el motivo también del atentado de las Torres Gemelas. Esta invasión dura 20 años, del 2001 al 2021. En el año 2005 también los talibanes se reorganizan en las montañas y comienza esta insurgencia, que hizo casi imposible la vida de los estadounidenses aquí en el territorio. Y aquí nos vemos, en el segundo gobierno, en la actualidad. Un punto interesante es que el primer gobierno fue reconocido por tres países, por Pakistán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes. En este caso el gobierno actual no ha sido reconocido por ningún país, aunque sí que está entablando ya lazos económicos y tratados con países como China, puede que pronto también con Rusia, y por eso se dice que puede que Estados Unidos empiece a entablar también sus tratados y sus relaciones, para que no sea un país tan conectado con el lado oriental. Esto al final lo iremos viendo en los próximos años. ¿Espanish? 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 ¿Qué es tu nombre? ¿Ah? ¿Qué es tu nombre? Rubén. ¿Rubén? ¿Y Luis? ¿Qué es tu nombre? ¿El nombre? ¿El nombre? ¿El nombre? ¿El nombre? ¿El nombre? ¿El nombre? Al final nos estamos encontrando también bastante en estas situaciones. Todo el mundo nos está tratando realmente bien, a la excelencia. Es la realidad en este país, que sabemos por reportajes anteriores que es la orden, ¿no? Tratar bien al extranjero. Pero aún así estoy hablando de ciertos temas que pueden ser de controversia, polémicos. Así que cuando lo hablo en público estoy también un poco atento a lo que hay alrededor. Por esto mismo, ahora que os quiero hablar sobre algo... Para mí realmente interesante y es ¿Quién es el líder? Siempre que hemos hablado también con personas de este grupo, que ya sabéis, en las montañas, en las ciudades, siempre nos han hecho referencias a acatamos las órdenes del líder. Lo que el líder mande. Esta es la orden de nuestro líder. Siempre siguiendo las órdenes del líder. Entonces, ¿Quién es el líder? Vamos a moernos a otra zona y continuamos. Bueno, de sus líderes ahora sabemos mucho más. Porque ya son más públicos, porque ya están de cara a la ciudadanía, porque han tenido encuentros internacionales. En los periodos en los que los talibanes eran los que estaban combatiendo y estaba la República Afgana en el poder, se sabía muy poco de los líderes, por seguridad. Porque también hay muchas luchas fratricidas entre ellos. Los talibanes no son un grupo unido y cohesionado. Los talibanes son muchos grupúsculos de grupos. Cada comandante talibán, en una parte del país o otra, tiene su territorio. Y en ese territorio él es Dios. Entonces, cada comandante talibán está sujeto a los líderes del Emirato, pero en realidad, solo el terreno puede hacer lo que quiera. Tienes talibanes moderados, que creen que a las mujeres se las debería dejar de estudiar. Y tienes talibanes como los haqqani, que vienen de Pakistán, y que son los inventores del ataque suicida a bomba con persona, en los años 70 del siglo pasado. Que son un grupo igual o peor que ISIS, y que son el grupo que más atentados hizo en Afganistán, y que más gente mató en Afganistán. Y ahora sí, alejado en las montañas, en una zona más tranquila y más reservada, ¿Quién es este líder supremo de los talibanes al que rinden tanto culto y devoción? ¿Quién es este enigmático líder del que tan poco se sabe? Su nombre, y perdón si no lo pronuncio bien, es Haibatullah Akunsada. A este hombre nadie lo ha visto. Este hombre nunca ha dado entrevistas, nunca ha comparecido en público. Ni siquiera cuando los talibanes han llegado al poder en este segundo gobierno, después de 20 años de lucha contra los estadounidenses, ni siquiera en este momento se dejó ver ante el pueblo afgano. Bueno, entonces, ¿qué tenemos de este hombre? ¿Qué se sabe de este gran líder? La única foto que existe, al menos pública, es una foto de 2016, de cuando sucedió a su antecesor, Muhammad Mansur, el anterior líder supremo de los talibanes, que fue abatido por los estadounidenses con un dron en el Baluchistán de Pakistán. Solo en este momento se difundió una foto. En esta foto se ve a un hombre de entre 50 y 60 años, con una larga barba, mirando a la cámara, sin mucha expresión en la cara. Es la única foto que se tiene de este líder, que es el tercer gran líder supremo del grupo talibán. Y ni siquiera se sabe a ciencia cierta si de verdad es él. Obviamente, todo este secretismo es en parte también para mantenerle en seguridad, mantenerle seguro respecto a las inteligencias y ejércitos de Occidente. Bueno, parece ser que no nos libramos ni en las montañas. Esos tres hombres que están ahí atrás están comprobando quiénes somos, nuestros permisos. Y es que cada vez que llegamos a una ciudad nueva, a cada ciudad, lo primero que hay que hacer es ir a la oficina de las autoridades. Ahí echamos una hora, dos horas, hasta que por fin tenemos los permisos para circular por la ciudad. Tenemos el papel que es como el comprobante. Y ahí están comprobando quiénes somos, nuestros permisos. Parece que estamos jugando al ratón y al gato. Realmente la discreción y la prudencia de este gran líder es tanta que suscita dudas sobre si sigue vivo o si podría estar muerto. Hay quien dice que murió en un atentado. También hace un par de años se dijo que murió de COVID. La realidad es que también se acrecentan estas dudas cuando uno piensa que tardaron dos años en reconocer la muerte de Mohamed Omar, del fundador de los talibanes. Sea como sea, desde esta máxima ausencia mediática, su influencia sigue siendo absoluta. Y es que como digo, todos los días nos dicen que acatan las órdenes de ellos, acatan sus órdenes. Sea como sea, desde esta máxima ausencia mediática, su influencia sigue siendo absoluta. Y es que no se han ido. Y es que no se han ido. Otro día más de avanzar en la carretera después de vivir el que para mí es uno de los momentos más místicos, más espirituales, más religiosos de lo que es Kandahar, que es el anochecer, cuando todos salen a la calle a rezar en grupos. como digo, en mitad de la calle, en los parques, hemos amanecido y hemos visitado algunos poblados ya en carretera, ya durante el camino, de pastunes pero nómadas, viviendo de una forma realmente humilde, parecían campamentos gitanos, estos típicos campamentos gitanos que se pueden encontrar en estas zonas, en Pakistán, en la India. Gracias por ver el video Entonces, como digo, seguimos avanzando y esta tarde, noche, llegaremos a la ciudad de Kashmir, otro lugar que fue bastión de resistencia a los talibanes, así que seguiremos hablando e investigando. Uno de los puntos que más me está sorprendiendo, impactando de estas zonas, es el tema de la mujer, el trato a las mujeres. Ya sabemos la situación que viven en Afganistán, pero aquí se pronuncia todavía mucho más, porque estamos en las zonas más tradicionales, además, de etnia pastún, que es esta ley tribal que rige estos mandamientos de las mujeres. Ya no es que se tengan que tapar, que no pueden salir a la calle solas. Es sobre todo el tema, lo que más me ha impactado, lo que no me esperaba, yo no conocía el tema Los Taxis, el lugar predestinado para las mujeres en Los Taxis, el maletero, el maletero, como si fuera una maleta, un animal, una cabra que llevan ahí atrás, el maletero, Los Taxis, las abren en el maletero y ahí van sentadas. Eso me ha sorprendido realmente. Así que hemos parado para comer en estos momentos, un poquito de cordero, un poquito de pan, un poquito de kebab de pollo y después de tomar fuerzas continuaremos el gran camino a través del desierto hacia Gassney. Siendo como ya he explicado en estos últimos días, los talibanes un grupo tan secreto, tan hermético, tan desconocido en verdad, sobre cómo funciona, cómo se estructura, hablar de su financiación, de cómo se financian, también podría llegar a ser complicado. Durante los tiempos de los estadounidenses, la mayoría de la financiación se basaba en actividades delictivas, extorsiones, en secuestros de muchos extranjeros para pedir el dinero y también del narcotráfico, del cultivo y la venta del opio. Entonces, ¿de qué se financian hoy en día que la mayoría de estas actividades han terminado o por lo menos se han reducido en muy buena manera? Un punto clave es que la corrupción ha casi desaparecido si lo comparamos con el periodo de los estadounidenses. Después también en los pasos fronterizos, en las aduanas, por ejemplo, en la frontera con Pakistán. Fijaos en este dato, en este punto que es realmente interesante para mí, importante también. En los tiempos de los estadounidenses, estas tierras que era, como ya sabéis, cune a los talibanes, Hellman, que estuvimos hace unos días, Kandahar, Ghazni, era puro cultivo de opio, puro cultivo de opio. El opio era fundamental para la financiación del grupo talibán. Durante este tiempo, Estados Unidos organizaba ataques aéreos para terminar, para arrasar estos campos de cultivo que financiaban a los talibanes. Pero ojo, Estados Unidos también tenía sus propios campos de cultivo de opio o apoyaba y protegía ciertos cultivos de opio. Esto quiere decir que nunca luchó contra el narcotráfico, solo luchó contra el opio que financiaba a los talibanes. Bueno, en realidad el cultivo del opio siempre ha sido cosa de los campesinos de las regiones productoras. Lo que sucede es que los talibanes se aprovecharon de ese cultivo para generar muchos ingresos para el país y para esos propios campesinos. Y Estados Unidos no pudo frenar tampoco ese cultivo porque en cierto modo también necesitaba que los campesinos estuviesen a favor suyo. Y si los estadounidenses hubiesen prohibido de forma muy drástica el cultivo de opio, se habrían ganado la enemistad de todas las poblaciones campesinas de las regiones de cultivo de opio de Afganistán. En ese periodo, Afganistán producía el 80% de opio de todo el mundo y hasta el 95% de la heroína del mercado europeo. Hace poco más de un año el líder talibán, de quien ya hemos hablado, dictó una nueva orden. El opio quedaba completamente prohibido. Y que empillaran con cultivos de opio sería castigado con la ley Saría y su cultivo, su cosecha, sería completamente destruida. Pues Estados Unidos no tenía tampoco muchos intereses en el opio, pero lo que sí que es cierto es que en cierto modo hacía la vista gorda porque permitía este cultivo, permitía que los campesinos tuviesen una forma de vida, tuviesen una forma de generar ingresos y esto hacía que Estados Unidos no tuviese tanta enemistad de los campesinos como si lo hubiese prohibido, que les habría mandado directamente a la pobreza. Es posible que Estados Unidos tuviese algún tipo de corrupción que le permitiese beneficiarse de alguna forma de este tráfico, pero no está demostrado que fuese así y en el caso de la generación de mórficos para la industria farmacéutica, la mayoría de los cultivos que utilizan las farmacéuticas son cultivos legales que ya están ubicados en otros países y no necesariamente requieren de acudir al mercado negro para obtener esos narcóticos. Pero sí que es cierto que probablemente al ser rutas de tráfico internacional con grandes beneficios, pues hubiese por el camino beneficios derivados de la propia corrupción que habría a diferentes niveles de la administración tanto afgana como americana, pero esto no está demostrado del todo, por tanto no es algo de lo que se puede hablar mucho. Como ya digo, hace unos días estuvimos en Helmand y esa provincia sí que era la cuna del opio. Allí sí que miraras a donde miraras, era puro opio, puro, puro, puro opio. Por eso precisamente los conflictos con los estadounidenses fueron muy, muy, muy fuertes en la zona. Estuvimos recorriendo, todo el mundo nos tenía miedo. Precisamente por si la reacción de los locales podía llegar a ser violenta en algunos casos, los talibanes nos pusieron un escolta armado con calásnico. Un propio talibán nos escoltaba. Los niños nos tenían miedo. Los ancianos gritaban a los niños que se fueran, que las fotos que nosotros hacemos eran para entregárselas al helicóptero estadounidense y que les matara después. Imaginaos hasta qué punto ascendió la violencia aquí en los tiempos de Estados Unidos, en lugares como Helmand. Cuando hablo de cultivos de opio, en verdad hablo de cultivos de amapola, la flor que todos conocemos. De la amapola es que se extrae el opio y después del opio se extrae la heroína. La amapola se cultiva en muchos lugares, también en Irán, también en India, en muchos lugares de estas zonas, incluso en otras zonas del mundo. Pero es un consumo local, un cultivo para los locales. El tema de Afganistán es que producía y exportaba de manera masiva a nivel mundial, como ya digo. Es interesante que se ha reducido el cultivo respecto al año pasado, se ha reducido el cultivo de la amapola aquí en Afganistán en un 80%, pero es que en Helmand, que era el máximo productor de opio, se ha reducido hasta en un 99%. Prácticamente no existe el opio. Y nosotros estuvimos recorriendo las zonas rurales y era puro cultivo de té y de mazorca. Esto, por supuesto, también conlleva otro tipo de problemas. Afganistán, sobre todo en los suburbios de Kabul, tenía un gran problema con la drogadicción. Hasta 4 millones de personas drogadictas se contaba que podía haber. El problema es que también daba dinero y estas familias que vivían del cultivo de la amapola se han empobrecido muchísimo más. Algunas incluso entraron en conflictos armados con los talibanes mientras que destruían sus cultivos. Otras han terminado incluso viviendo en la calle o pidiendo por favor que llegue ayuda extranjera o de ONGs para intentar ayudar y solventar esta situación en la que han quedado. Pues cuando los talibanes retoman el poder en el año 2021, afirman que van a prohibir el cultivo de opio y así ha sido en este último año en el cual se ha prohibido y se ha reducido de forma muy drástica la producción de opio en el país, en torno a un 95% de reducción de la producción de opio. Y esto, pues de momento no sabemos qué consecuencias va a tener a nivel global. Pero desde luego, lo que sí que probablemente va a producir es que las poblaciones locales o campesinas van a tener muchos problemas económicos porque la rentabilidad del cultivo de la amapola es muy alta comparado con los cultivos alternativos como pueden ser el trigo o el maíz. En fin, en estos momentos estamos en Ghazni, como digo, otro bastión de resistencia talibán en los tiempos de los estadounidenses y una ciudad histórica llena de lugares bien importantes, bien interesantes también para la historia de este país. Así que comenzamos la exploración. Llevamos todo el viaje, toda la expedición de Afganistán encontrándonos con vehículos de guerra, convoys, tanques, sobre todo soviéticos, pero también estadounidenses o lo que queda de ellos, muchos dañados por estas guerras. Pero en ningún lugar hemos visto tanta concentración como la que nos encontramos aquí en Ghazni, la citadel, con tanques, que es donde hemos estado ahora. Aquí hay una avenida también larguísima, gigante, con decenas y decenas de vehículos de guerra, incluso helicópteros, como digo, la mayoría soviéticos. Y esto que tengo tras de mí era una base de operaciones, una base militar de la URSS, soviética, también de los años 80, de los tiempos de la invasión. Llegamos a Kabul, la capital de Afganistán, dos semanas más tarde, más de dos semanas recorriendo el territorio, ya predispuestos a pegarnos una buena cena reconfortante, darnos un pasito nocturno. Sorprende la verdad la tranquilidad, la sensación de tranquilidad, no sé hasta qué punto es real o no, pero esa sensación de tranquilidad con la que uno puede pasear por la ciudad, incluso por la noche, solos, sin ningún local. También hay noticias, nos llegan las noticias de que hay atentados. Hace pocas semanas ha habido un atentado aquí en Kabul, pero bueno, la sensación del día a día es de tranquilidad. Fijaos cómo ha cambiado todo, ¿no? Estas carreteras por las que hemos llegado hasta Kabul, estas carreteras que provienen, que conectan la capital con Qungasni, con Kandahar, que como sabéis era el bastión de resistencia de los talibanes, estas carreteras eran las zonas más peligrosas, porque por estas mismas es que los talibanes llegaban, hacían sus ataques, sus atentados, sus coches bomba, todo, a través de esas carreteras era. Por eso encontramos también muchas bases militares, hoy en día tomadas por los talibanes, por supuesto, muchos coches explotados, tiroteados, cómo ha cambiado todo. Así que nada, espero que os haya gustado este reportaje, que os haya parecido interesante para entender quiénes son los talibanes, su origen, su porqué, cómo sin todo el sufrimiento también que causaron los soviéticos en los años 80, tal vez no hubiera habido nunca un pensamiento tan radicalizado que hubiera terminado en grupos como los que hay hoy en día en estas zonas. Es muy complicado, nada de la historia es fácil, ni sencillo, y menos cuando hablamos de guerras y conflictos. Solo para despedirme una cosita más, queda un último y quinto reportaje, es el quinto y último aquí en Afganistán. Vamos a intentar entrar en la zona probablemente más peligrosa del país. Hablo del Valle de la Muerte, el lugar que hace unos años se conocía como el punto más peligroso para los soldados estadounidenses en cualquier parte del mundo, el Valle de Korengal. Allí vamos a intentar entrar aunque allí no hay nada seguro. Lo veremos en el próximo reportaje. Gracias a todos. Gracias.